Hey, parenle bola de este saludo porque cuando yo sea famoso, más de uno va a querer que sus videos empiecen con esto Hola que tal mi gente, por aquí Efraín en la guitarra y hoy voy a hacer una video reacción Yo no soy de hacer este tipo de videos porque no soy el que más sé obviamente y tampoco soy el que menos sé Pero hoy quería hacer una video reacción a la nueva canción de Don Omar Quien regresa a la música después de varios años Después de vencerse su contrato, después de salir de los contratos, de los compromisos que tenía Don Omar vuelve a lanzar música esta vez con Residente Esta canción no la he escuchado, salió hace dos días y todavía no he tenido la oportunidad de escucharla Vamos a ver que tal, yo espero que Don Omar lance con todo, vamos a ver que lo que Está bueno el querido Un detalle muy importante es que es la primera vez que Don Omar se junta con Residente Y empezó bien, está empezando bueno, vamos a ver que tal Bueno, los productores son DJ Durba y DJ Rome que son de los pioneros del llamado reggaeton De la mata como dicen ahora Disculpe pero esto hay que verlo con gotufa Vamos a ver que lo que Está bueno ese vino Bien vio fuera Son más peligrosas que los turistas sin mascarilla Pegando con todos los nudillos A la orilla margarita en Trujillo Con un feeling, con un cinquillo Crystal light, un galón de agua y ron limoncillo Se siente real cuando el Residente narra Porque a mi nadie me escribe las barras Clase de gratis sin pizarra Directamente en lugar Y a música sin piano y sin guitarra Es que viendo música sin prisa Bueno, no he escuchado todavía toda la parte del Residente Y ya puedo decir que Residente la rompió de verdad Residente no falla La verdadera copa es tener a toda la disco Chichando con ropa Aquí no hay fórmula Esto es orgánico Colonizamos hasta los británicos Cuando yo parto el beat Nivel satánico La competencia está con ataque de pánico En esta pendeja Tirando lírica Soy el cabrón papá De tu fucking papá Lo tuyo Tu eres una cebra Y yo soy maria yompa Vengo, 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 vengo La parte Residente está brutal, 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 brutal Vamos a ver que lo que hay Vamos a ver como entra el rey Vamos a ver que lo que hay Haced con rita poco de hoy I'm the wawali I'm the wawali I'm the wawali I'm the wawali Hwload Estaba pal barrio, pal fondo, palo defunto Palo pano preço pero siempre punto Pa' lo que nos chrickieron E hicieron tiempo Está bueno. Cabe destacar que esta canción no era de Don Omar, esta canción era de Residente. Entonces Don Omar como que le hizo Residente para lanzarla como parte de su regreso a la música. Por eso se escucha como que Don Omar no sacó todo el flow que tiene, está como un poquito plana sinceramente. Yo soy súper fan de Don Omar pero el que ha escuchado todavía no ha sacado todo el flow de él. Para las coche bomba y las más sanitas y a las que se les nota en la carita. Los muchos que han bailado aunque se resistan y se la siguen dando en las más santitas. A las que culean y los que perrean. Para los de la vida y los que la menean. Para los del fogón y los que se culean. Y para los ríos y que nos frontean. Está gordito, Don Omar está gordito. Está gordito otra vez. La canción me gustó, me gustó bastante la canción. Pero como les acabo de decir, Don Omar no soltó. Todos los que escuchamos de Don Omar sabemos cuál es el flow de Don Omar. Ese canto un poquito más gritado que lanza. Pero afinado, pero bien duro. Y aquí se notó un poquito plano. Pero bueno, esta es la primera, la primera que lanza. Yo pienso que el rey viene fuerte. Así que vamos a esperar mucho más de Don Omar. Si ustedes quieren que yo haga video reacción de otra canción. No importa si es famosa, si no es famosa. Por favor, me lo dejan saber en los comentarios. Y no se olviden suscribirse aquí al canal. Para ver cómo me da con las video reacciones.